hola mis queridos amigos de Géminis bienvenidos a este su canal Samy Tarot el día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal a que le des like a este vídeo y active la campanita para recibir tus notificaciones quiero invitarte también a que hagamos una oración por todas aquellas personas que en este preciso momento tienen cualquier tipo de dificultad o cualquier necesidad ya sea relacionado con el dinero con la salud o con sus relaciones personales si tú quieres pedir cualquier tipo de oración lo puedes hacer en los comentarios de este vídeo si quieres orar por otras personas también lo puedes hacer en los comentarios del vídeo o lo puedes hacer también en tu corazón yo respondo en la menor brevedad posible también les quería comentar que esta lectura tiene tres partes la primera para mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación en este preciso instante no importa si están en contacto cero lo importante es que tengan alguien especial en su corazón la segunda parte para los solteros y la tercera parte para los que me consultan por su economía en este preciso momento bueno también te quería invitar a que si esta lectura no resuena contigo que la dejes pasar que la devuelvas al universo con todo el amor que ha sido entregada y con la que llegó a tu vida bueno voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo las cartas quiero que la nombre ya sea en tu mente en voz baja o en voz alta no importa lo importante es que tú la nombres en este preciso momento que conectas con tu persona especial bueno estas cuatro primeras cartas en lo que siente por ti tu persona especial lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales en este preciso momento tu persona especial siente algo especial por ti bueno valga la redundancia que es una relación que le ha costado bastante sacrificio que se ha esforzado por tenerte a su lado realmente a ratos siente como si hubiera fracasado en la situación pero de los sentimientos que tiene por ti son reales pero a rato se siente frustrado se siente frustrada por alguna situación que se está presentando con ustedes en este preciso momento que espera de ti tu persona especial que seas claro o clara con esta persona que le diga la verdad de cuál es la verdadera situación o el estado de la relación de ustedes en este preciso momento qué piensa de ti tu persona especial que últimamente solamente ha recibido noticias negativas acerca tuyo personas que le han dicho cosas que no le han venido muy bien a tu persona especial y que esto lo ha puesto bastante bastante mal bueno qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano una época una etapa muy bonita en la cual ustedes van a poder realizar todos sus sueños pero mira que va a ser una época bastante bastante cortica porque van a comenzar a tener ciertos problemas y dificultades porque hay ciertos inconvenientes ciertas dudas y asuntos que ustedes deben limar en este preciso momento para que no se presente esta situación en un futuro podrían ser peleas bastante fuertes entre ustedes mis queridos amigos y amigas que tienen esta relación en este preciso momento a raíz de todas estas peleas y todas estas cuestiones bastante inestabilidad en la relación de ustedes ansiedad de parte y parte de ustedes pero esta carta nos dice que ustedes van a tomar la decisión de cambiar de estrategia de girar hacia otro lado para ver de qué manera pueden recuperar su relación el consejo de sus guías espirituales que muchas pilas que mucho cuidado con la sexual con el con la infidelidad perdón mucho cuidado con la infidelidad de uno de ustedes dos que si ustedes realmente no quieren estar con en esta relación que si no les cuadra la persona que si no les gusta esto lo otro que sean claros y que terminen con esa relación antes de que pasen más tiempo y que se hagan daño los dos ya bueno no perder el tiempo uno y no hacérselo perder a las demás personas vamos a ver qué les aconseja en este momento los angelitos a ustedes mis queridos amigos y amigas que están en esta relación en este preciso instante en este momento bueno salieron dos angelitos muy muy especiales este angelito te dice procura la vida mira la vida de tu relación mira que este angelito tiene en su mano una jarra y esa jarra tiene agua y el agua representa la palabra ten muchísimo cuidado con las palabras que tú dices que tus palabras sean para generar vida y no para generar discordia esto otro angelito es muy gráfico ya te dice usa las armas de tu intelecto mira que este angelito está cogiendo al dragón por el cuello y yo te digo que cojas ese toro por los cuernos y que tomes una decisión muy clara si continuar bien con esta persona o definitivamente si ya no te cuadra si ya no es la persona con la que tú quieres estar en hablar con sinceridad pero primero por todos los medios intentar salvar la relación ya ya porque en una relación están involucrados no solamente tus planes no solamente tus sueños sino la de otra persona que debe importar igual que tú en este preciso instante bueno esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación en este preciso instante ahora vamos con mis amigos y amigas que en este preciso momento se encuentran solteritos y solteritas estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante y estos cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales bueno tú en este preciso instante estás teniendo unos éxitos en los proyectos que tú te has propuesto te has propuesto muchísimas cosas avanzar ahora que estás soltero o soltera avanzar lo que más puedas pero mira que te has encontrado en el camino con personas bastante bastante negativas celosas envidiosas y estas personas están haciendo queriendo hacer como que tus proyectos y tus planes no se cumplan no se realicen pero es una situación que se les está saliendo de las manos que no les está saliendo bien porque esos proyectos que tú tienes los estás efectuando con éxito y son deseos anhelos que tú has tenido y que se te están cumpliendo cuál es el que te espera en un futuro más bien cercano por ahí están mis gatitos que son bastante traviesos están en la cortina jugando pero pues espero que eso no les moleste bueno en un futuro más bien cercano te esperan hay unos enfrentamientos con unas personas cercanas a ti unos unas peleas bastante bastante fuertes podría ser más que todo con personas del signo sagitario leo aries personas mayores que tú mayores que tú personas que tal vez no sé qué tipo de dificultad puedes tener con estas personas lo podemos mirar en este momento a ver de qué se van a tratar esas peleas esas discusiones bueno muy seguramente va a ser algo tratado con el trabajo relacionado con el trabajo te salió esta carta muy seguramente relacionado con el trabajo con alguna actividad que tú estás realizando en este preciso en ese momento y algunas dificultades que vas a tener con esas personas esto te va a causar a ti cuidado mi amor se quema por ahí llegó mi gatito él es lunarcito que en ese momento casi se me quema la nariz bueno esta situación a ti te va a causar bastante desesperación como mucha inestabilidad y te vas a sentir como derrotado derrotada por esta situación bueno pero es o sea estas cartas es lo del futuro cercano y a nosotros las cartas nos anuncian algo pero no es para que nos quedemos con los brazos cruzados esperando a que a ver que lo que la tarotista dijo entonces sea realidad para darle o no darle la razón no entonces es para que tú evites estas situaciones y mires esos aquellos proyectos que tú estás queriendo realizar que estas personas que son tan envidiosas contigo y que te están queriendo poner la zancadilla que no lo hagan entonces ten muy en cuenta todos aquellos documentos legales que tú tienes que llenar tener todo al día tener todo legal para que no tengas dificultades después cuál es el consejo de tus guías espirituales que tengas mucho cuidado con tu carácter que tengan mucho cuidado en la forma como tú reaccionas en determinadas ocasiones que esto no te vaya a traer dificultades bueno vamos a ver qué te dicen los angelitos en esta ocasión tú que estás solterito y solterita estás consultando el horóscopo el día de hoy bueno vamos a ver mira este angelito es súper especial te dice el mister la misericordia te inspirará bueno van a haber personas yo creo que esas personas con la que tú las que son muy celosas y que son envidiosas contigo tú te vas a hacer como una carga de paciencia y de misericordia con estas personas la misericordia tiene que ver con el perdón pero yo te digo que el perdón no quiere decir que dejes permitir o dejes que esas personas te sigan haciendo daño ya las tienes que parar tienes que ponerles un límite pero también lo puedes hacer con mucho cariño y lo puedes hacer de una manera bastante calmada bastante pausada esto te dice el cielo te da el poder de sanar bueno tiene la bendición divina para poder organizar todas aquellas cosas esas situaciones que tú en este preciso momento tienes no sé que no estén sanadas en tu vida y que no te permitan salir adelante en cualquier tipo de situación bueno entonces si tienes algo por sanar en tu corazoncito hazlo y cultiva tu vida espiritual si no crees en nada cree en ti mismo y si crees en algo pues vamos adelante con tus creencias bueno ahora vamos con la lectura para ustedes que me preguntan en este preciso momento por su economía estas cuatro primeras cartas en lo que tú estás viviendo en este preciso momento y las cuatro siguientes en lo que te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales bueno en este momento tú estás cumpliendo tus sueños tus anhelos eres una persona bastante 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 fuerte con un carácter muy muy fuerte y estás logrando cumplir cada uno de tus sueños en en tu parte económica de tus negocios pero mira que has tenido unos enfrentamientos bastante serios con personas cercanas a ti con personas de tu entorno que tal vez no han estado de acuerdo con alguna cuestión con algo que tú has hecho o tú has dicho pero mira que tú eres una persona bastante madura tal vez fuiste una persona que los confrontó con algo que estaban haciendo y no les gustó la situación bueno pero en determinado momento es necesario este tipo de confrontaciones para que no te vayan a afectar en ningún aspecto de tu vida que te espera tiene un futuro más bien cercano y éxitos en tu economía avance en tu economía mucho prestigio en el sector que tú te desempeñes seguir fortaleciéndote en todo en todo sentido seguir fortaleciéndote en todo sentido que tengas unos resultados buenos muy maravillosos y todo esto ha sido esfuerzo de tu trabajo cuál es el consejo de tus guías espirituales que cuiden muy bien con las personas que te regla te relacionas en tu medio económico porque hay muchas de estas personas que realmente no son honestas no son sinceras contigo tal vez están a tu lado por cierto interés y en esto no es como como muy agradable como muy bueno muy positivo bueno trate mucho no mezcles las relaciones laborales o empresariales con tu entorno familiar y si es así puedes poner sus límites poner sus límites de las relaciones bueno este angelito te dice en este momento acoge la luz del cambio mira hay alguna situación en tu vida que se va a transformar totalmente en cuanto a tu economía y este angelito te está diciendo que éste es preparado para esto y porque va a ser un cambio totalmente positivo para ti es otro ángelito te dice tu pareja te dará paz este ángelito te está diciendo que tengan más en cuenta a tu pareja a esa persona que te acompaña en tu vida que es tu compañero de viaje ten la más en cuenta o ten lo más en cuenta en cuanto a tus negocios si no está involucrado directamente pero por lo menos sí para contarle lo que te pasa lo que te sucede porque es una excelente persona y que te puede apoyar en este preciso momento o en cualquier momento que tú tengas una dificultad bueno mis queridos amigos y amigas de géminis esa ha sido la lectura para ustedes por ahí están mis traviesos otra vez les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad hola bueno esto es como digamos un bonus súper especial para ti quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas que tú tanto deseas piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle con absolutamente todo detalle si es cuestión de dinero bueno lo del dinero si es cuestiones de amor en contrato con esa persona dándote un beso bueno si es de tu salud viéndote saludable si es de alguna pelea discusión con alguien bueno viendo que ya están bien con esa persona quiero que te lo imagines muy muy bien bueno voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines bueno ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad lleva tus manos al corazón tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu en tu rostro y en tu corazón también sonríe por favor y cree que ya es verdad que ya realidad esto lo puede realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad te mando un abrazo gigante gigante que ya está bien